Gaspar Aysén, ¿cómo está Senadora? Muy buenas noches. ¿Le ha ido bien con la campaña? Yo creo que ya estamos en 10.000 adhesiones aproximadamente. Bienvenida. Estamos avanzando rápido. Muy buenas tardes. Muy gracias por la invitación. Con hallazgos muy importantes. Un poco más de una semana la campaña Yo Quiero Gaspar Aysén. Lo hicimos a través de una plataforma digital, a través de redes sociales. Y ya hemos superado las 8.500 firmas. Queremos llegar a 10.000 firmas. Así que en primer lugar agradecer la adhesión porque es una iniciativa que apunta básicamente a abordar un problema estructural en la región de Aysén, que es la contaminación ambiental, cuya medición y cuyo aspecto más crítico está en la ciudad de Coyhaique. Pero tenemos que abordar temas tan estratégicos para la región como es la matriz energética. Y desde ahí parte o se inspira el ejercicio que estamos haciendo a través de la búsqueda de adhesiones para la causa Yo Quiero Gaspar Aysén. Entendida como una medida de mediano plazo, pensando en los años 2019, 2020, mientras entre todos hacemos una conversación mucho más amplia y dialogante respecto de cómo diversificamos la matriz energética y generamos energía limpia y a bajo costo, que yo creo que es el gran tema hoy día. Sin duda. Detengámonos ahí porque es muy importante lo que usted plantea hoy día. Hay varias campañas también que están pidiendo subsidio, pero son subsidios estacionales para enfrentar la contingencia hoy día. Gaspar Aysén va mucho más allá y en definitiva es pasar derechamente a tener un abastecimiento fluido permanente de este hidrocarburo. Esa es la idea, teniendo a ENAP Magallanes mucho más cerca que traerlo de otra parte. Exactamente, pero es casual porque hoy día el diagnóstico yo creo que ya es bien conocido. El 96% de las viviendas de Coyhaique y en general de la región, hipotetizamos, se calefaccionan en función de la leña. El 99% de las emisiones contaminantes se explican efectivamente por el consumo que hacemos en nuestros hogares de la leña y si no diversificamos la matriz energética, la fuente contaminante no va a cambiar. Y lo que hemos planteado es que esta matriz tiene que ser diversa y las encuestas nos muestran, hay estudios que más de la mitad de los ayseninos no cambiamos nuestra fuente de calefacción hacia otro tipo de energía más limpia, renovable y eficiente, precisamente por el costo. Incluso antes que por un tema de la conciencia que tenemos respecto a la problemática que tiene la contaminación para nuestra salud. Y ahí tenemos una barrera de entrada. Si no tenemos combustibles a bajo precio, si no tenemos electricidad a bajo precio, que permita el tránsito también de las familias, no se trata de abandonar de un día para otro la leña y tampoco de que reemplazarla exclusivamente por gas. Lo que estamos planteando es que hacer un llamado al gobierno para que exista un subsidio, como ocurre en Magallanes, para subsidiar qué gas licuado, que es lo que consumimos en la región. No estamos hablando de hacer un gasoducto, de una inversión millonaria en ese sentido, que tiene otros tiempos y habrá que evaluar si es lo razonable ese tipo de inversión u orientarla a energías renovables no convencionales. Esa es otra conversación que creo que tenemos que empezar hoy día. Le pregunto derechamente, ¿Enab está en condiciones de sumar eventualmente una mayor demanda por gas, considerando que esto puede prosperar? Y se lo pregunto porque en algún momento, cuando se habló de calefacción eléctrica, la empresa de acá fue bien clara y dijo, nosotros hoy día no estamos en condiciones de aportar un solo kilowatt más porque se nos cae el sistema y no podemos ofrecer un servicio de calefacción eléctrica. ¿Enab tiene resuelto ese tema? ¿Es más viable la arista del gas licuado? Como medida a mediano y corto plazo, obviamente que es más factible, porque estamos hablando del clásico cilindro. El tema que ese cilindro o a granel, en la figura granel, no tenemos acceso por un tema del costo. Alguna vez se hizo un intento, la rebaja no fue lo suficientemente significativa como para que las familias evaluaran dentro de su presupuesto hacer un cambio. Nosotros creemos que el gas es algo que es más viable porque hay una empresa estatal involucrada, porque está en Magallanes y porque el formato ya existe. Por eso insisto, acá no estamos hablando de gasoducto, se instaló esa idea por una antigua promesa. Y eso ya creo que en el corto plazo además no es viable. Mientras eso ocurre, porque ya damos una alternativa. Y mientras eso ocurre, yo he hecho un llamado directo también al nivel ejecutivo, que hay que abrir un espacio de conversación, de diálogo permanente. Porque entre marzo y septiembre estamos preocupados de estos temas. Y los planes de contaminación ambiental, yo valoro el tema de la aislación térmica y se va a dar continuidad a ese tipo de medidas. Yo hoy día observaba la población Candelario y Mancilla está avanzando, no es solo desde el punto de vista estético, claro, desde el punto de vista que era el objetivo de la aislación térmica, va a permitir un ahorro de energía importante de los departamentos que la componen. Lo mismo va a ocurrir en la población de las nieves, en los mañillos. Ese tipo de políticas se tiene que mantener y son parte de los PDA. Lo mismo el recambio de calefactores, la certificación de la leña, hay que fiscalizar más. Todo ese tipo de medidas se mantiene, pero la matriz energética está condicionando nuestra salud, la calidad de vida y también nuestro proceso de desarrollo. Entonces creo que hoy día es el minuto de hacer esta inflexión, romper con el diagnóstico, ya lo tenemos claro, y hablar de la matriz. Sin caer en la politización del tema, vimos las notas de prensa donde usted estaba socializando esta materia con el ministro Chadwick y con la ministra Susana Jiménez. Y se les veía bastante, porque el cuerpo también habla, se les veía bastante interesados en este tema. Efectivamente usted ve una buena disposición de ambos secretarios de Estado, que son claves en esto. Yo he visto la mejor disposición, obviamente desde la mirada más bien política, yo tuve una muy buena acogida. Yo le entregué las primeras 2.500 firmas virtuales al ministro Chadwick en un encuentro en el Congreso. Posteriormente me reuní también con el ministro de la CETES, Gonzalo Blumen, con la ministra de Energía. En APT tiene un vínculo directo con ese ministerio. Y evidentemente están abiertos, ese es el tema hoy día, de evaluar escenarios. Si nos tenemos que sentar entre todos a mirar escenarios en el corto plazo. En el corto plazo son los PDA. En el mediano son alternativas distintas a la leña que permitan diversificación de la matriz. Y yo espero que el norte en el largo plazo sea una región full electric, cuya principal fuente de energía esté basada en energías renovables no convencionales, a escala local. Pero eso es algo que tenemos que trabajar entre todos. Y ahí el llamado también al Ejecutivo que armemos un espacio amplio donde todos participamos y legitimamos también las decisiones que vamos a tomar que van a ser incidentes en lo que ocurre en el futuro. Y ENAP ha estado también con ENAP. Vamos a tener reuniones también en la región. Y lo importante de eso es que permite evaluar entre todos escenarios que acá el formato del cilindro no cambia. Lo que queremos es energía limpia bajo costo. Y eso es lo que tiene que apuntar cualquier tarea que realizamos en este tema. ¿Cómo está el Senado, digamos, sus colegas de las distintas bancadas respecto a este tema? ¿Están bien sensibilizados? Sabemos que han escuchado varias realidades, no solo la de Coyaica, hay otras también bien inquietantes en materia de contaminación. Pero ¿cuál es el...? Son por otras fuentes. Claro, exacto. Un cabí con quinteros, que es una zona bien compleja. Así es. Y muy cercana al Congreso, además es mucho más palpable. Pero cuando se imaginan lo que pasa acá en Coyaica, hay una claridad, pero más que claridad, ¿hay una intencionalidad de querer revertir esto? Hay conciencia del problema, que somos una ciudad altamente contaminada, que la misión se explica en función del consumo de la leña y que hay que darle un sentido de urgencia. Y en eso también han apoyado mucho. Hace poco se acercó el senador Piude, que es de una bancada distinta a la mía, y con la mejor intención presentó antecedentes que él manejaba respecto al tema del gas. Porque, claro, una cosa son los gasoductos, otra son las plantas satélites recasificadoras que permiten la distribución de gas natural y lo otro también el gas licuado. Entonces, ver cómo cada formato también permite o no una solución. Las dos primeras, claro, el problema que tienen son los tiempos. Y por eso hay que ver si es esa la inversión que vamos a hacer en el largo plazo u otra, por ejemplo, basada en biomasa, en un híbrido eólico e hidroeléctrico, quizás para hacer una combinación de esa naturaleza. La ministra Jiménez tiene relativamente claro por dónde va el camino que necesita Coyhaique y la región de Aysén, porque si uno mira en el norte está la energía solar que se ha ido desarrollando muchísimo, la eólica también. Pero hay para Aysén, no sé si usted tiene más información que el común de los mortales, en torno a cómo podría Aysén superar este momento, porque hoy día, claro, estamos estancados en contaminación, pero hay bastante más. ¿Dónde está el potencial eólico de la región? ¿Dónde está el potencial solar de la región e hidroeléctrico? No hay que partir de cero en el fondo. Como información de base existe, yo he visto que ahí hay buena disposición, por eso creo en una instancia que sea más amplia, que a mi juicio debería liderar energía, pero que convocara a todos los ministerios involucrados, desde el Ejecutivo, obviamente el Ejecutivo regional y los distintos actores, la academia, los colegios profesionales durante este último tiempo han puesto a disposición de todos nosotros toda la capacidad técnica y los conocimientos adquiridos, colegios médicos, colegios periodistas, colegios sociólogos, los arquitectos, temas de aislación térmica tienen mucho que decir y lo han dicho. Entonces, ver entre todos, porque el anuncio en su minuto de nuevas medidas, ninguna apuntada a la matriz energética, que yo creo que es la etapa que sigue, en general medidas eran extensiones o continuidad de lo que constituyen hoy día los planes de descontaminación ambiental y aparecieron. Yo creo que faltó un ejercicio, participación ciudadana temprana, con todos estos actores involucrados, no estoy hablando solo de las organizaciones sociales, y que nos permita avanzar hacia un tema que yo diría que es el más estratégico hoy día, un conflicto, un problema, pero también una oportunidad. Perfecto. La llevo de nuevo al tema del Congreso, porque en el ámbito nacional, una de las críticas fuertes que se le ha formulado al oficialismo, al Ejecutivo particularmente, es que hay poca pega que se está llevando desde la moneda hacia el Parlamento, en términos de iniciativas, proyectos, propuestas, para poder, obviamente, darle el rumbo que el gobierno quiere darle a su administración. ¿Eso es efectivo? ¿Se nota mucho, senadora? Porque, claro, hoy día se caricaturiza diciendo esto de que hay poca pega y todo el tema, pero de verdad hay una especie de, no sé cómo llamarlo, de congelamiento, de inacción en torno a... Yo creo que los primeros meses, antes de la cuenta pública del Senado, a cargo de su presidente, el senador Carlos Monte, la conversación política en general giró en torno a la sequía legislativa, desde el lado del Congreso, que era lo que reclamábamos los parlamentarios, y desde el gobierno también, yo creo, con esta lógica de que se pongan todos a trabajar. Yo creo que no fueron frases muy apropiadas que ayudaran al diálogo político. A mi juicio eso se supera a partir de la cuenta pública, porque lo que hicimos los primeros meses, al menos lo que yo me puse el cargo desde el Parlamento, es trabajar sobre mociones existentes. O sea, todos tuvimos trabajo en nuestras comisiones, y tratar de sacar las iniciativas que, algunas con largo periodo de discusión anterior, en los que asumimos ya el 11 de marzo, el tema de las bolsas plásticas, por ejemplo, la prohibición de bolsas plásticas en puntos de venta, que fue parte de los que nos tocó trabajar en la Comisión de Medio Ambiente, que es donde participo. Ahí estamos trabajando en la Ley del Servicio Nacional Forestal, la Ley del Servicio Nacional de Biodiversidad y la Silvestre Protegida, posteriormente la Ley de Humedales Urbanos. Viene una discusión que a mí me parece que es bien interesante, y creo que va a generar harto diálogo y debate, como es el tema del borde costero. Ahí lo que se pretende, como propuesta del Ejecutivo, nosotros en su primera mirada no lo compartimos, es que pase toda esa administración a bienes nacionales, hoy día está en la Armada. Entonces, creo que es un traspaso bien específicamente ahí, a través de la creación de una división del litoral, que se hace cargo de esa administración. Entonces, vienen temas bien importantes, siempre existieron, y creo que hoy día ya hay una inflexión que es importante, porque creo que hay que dar por superado ese diálogo y dar las señales que la ciudadanía espera, en materia de primera infancia, en materia de género, hay comisiones, constitución, legislación y justicia, seguridad pública, protección de datos, hemos avanzado harto. Entonces, creo que los juicios de uno a otro lado nos ayudaron mucho a mostrar lo que estábamos haciendo. Claro. La vuelvo al tema regional, porque después de que conversamos este tema, lo abordamos también con el presidente del CORE, me refiero al PETSE, y Julio Uribe dijo, efectivamente, hoy día el PETSE es un imaginario colectivo que no tiene un aterrizaje o una categorización por parte del actual gobierno, porque estamos hablando de algo que en rigor no tiene como mucha consistencia. ¿Qué ha pasado con el PETSE hoy día? ¿En qué situación? ¿Está como vivo, pero sin aire? ¿Está replanteándose? ¿Cuál es la realidad del PETSE? ¿Quieren recursos para seguir implementándolo? Es que ahí no hay certeza, porque lo que conocemos son las definiciones que ya existían de ser de más de 150 proyectos, que era la expresión más concreta del Plan Especial de Desarrollo Zona Extrema, que lo vimos en formato de APR, en formato de Nueva Vivienda, de Médicos en el Sur, en fin. Pero el Hospital de Cochrane, yo creo que si uno le pone cara al PETSE, en el agro tuvo programas de frutales con la agricultura familiar campesina, yo diría que con avance es importante. Eso, lo que queda es lo que continúa de eso. Y el subsecretario de Desarrollo Regional, cuando estuvo en Comisión de Zonas Extremas, anunció la continuidad, pero no está claro cómo se traduce esa continuidad. La continuidad es continuidad de los proyectos que seguían en curso, o un PETSE, que era lo que nosotros demandábamos como Región 2.0, donde, por ejemplo, el tema de la matriz energética podría ser el nuevo emblemático. Claro, puede estar ahí el énfasis en términos. Yo creo que sería una gran oportunidad para la región, y que va a haber apoyo en el nivel central, porque están todos conscientes del problema. Perfecto. Otro tema que está como ahí, en tierra de nadie, senadora, y se lo pregunto porque usted lo conoce desde su génesis, y antes como autoridad del Ejecutivo, hoy día como parlamentaria, es la creación de la red de parques, donde, sin duda, que el Parque Patagonia y la denominación o recategorización de Cerro Castillo, Parque Nacional, han generado mucho ruido. Pero un ruido bien ideológico, además, no es un ruido transversal. Hoy día, ¿eso puede volver a foja cero? ¿El gobierno tiene algún tipo de injerencia directa para dejarlo sin efecto? ¿O ya eso tiene que cuajar y más allá de la revisión que se le pueda dar, ¿está la posibilidad de retrotraer lo que hizo la expresidenta Michelle Bachelet? No tengo la certeza, pero entiendo que una vez finalizado el proceso de tomada de razón, que amplía, recategoriza o crea una nueva área silvestre protegida, eventualmente, sí se podrían, vía decreto, cambiar el estándar. Y creo que eso sería un retroceso. Ahora, el desafío que tenemos es que la administración de áreas silvestres, que en general existen, si lo que ha ocurrido, básicamente, es que la Reserva Nacional Cerro Castillo se recategoriza y pasa a categoría de Parque Nacional. Entonces, no estamos hablando de un cambio tan, tan significativo. y para algunos sí, pero ahí ya la colisión y la tensión se producen en que efectivamente hay visiones de desarrollo distinto. Y si uno observa, por ejemplo, los planes de desarrollo comunal de Chile Chico, de Ibañe, todos están orientados al turismo. Entonces, por eso también a veces me extrañan algunas posiciones locales, porque además las han liderado los que hoy día se oponen. Entonces, si la propia definición local que lideraron los municipios, los pladecos son instrumentos de planificación que lideran los municipios, definen como principal eje con participación ciudadana el turismo, bueno, en el área de Silvestre Protegida hay mucho que hacer y eso implica una apuesta nueva y que requiere un financiamiento distinto. Yo de eso estoy consciente. Pero a veces hacemos puros proyectos chicos. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de apostar a un par de áreas de Silvestre Protegida y hagamos algo que sean de estilos ancla. Y creo que eso es posible y creo que tiene mucho que ver con el futuro de Aysén. Así es. Cuando uno analiza el discurso de quienes hoy día hablan a favor o en contra del Parque Patagonia o lo pongo de otra manera, a favor o en contra de la minería, se ve claramente que hay aquí intereses creados. No digo que esté corriendo plata por debajo de la mesa, pero sí hay una postura pro o una postura en contra. ¿Siente que el debate está también circunstido? A mí me llamó la atención que se haya levantado tanto este tema porque la Red Nacional de Parques de la Patagonia son ocho y se ha centrado la discusión en el Parque Patagonia. Claro, y casi en la figura de Douglas Tompkins. Exacto. Que más allá de la visión que pueda tener un grupo o una persona respecto de lo realizado por Douglas Tompkins, acá se especula con terrenos todo el tiempo. Hay inmobiliarias, extranjeros que han comprado. Probablemente yo sí estoy dispuesta a que quizás hay que regular los procesos de compra de terreno sobre todo cuando son grandes extensiones en la región y en el país. Pero acá había un conservacionista, todos sabíamos que quería hacer, dona finalmente esto al Estado, pero la crítica está ahí y no nos preocupa todo lo otro que ha ocurrido. Y el Parque Patagonia ya también cuesta con una infraestructura que es bien importante, que podría ser el destino ancla y la puerta de entrada a la provincia de los glaciares. Los servicios van a seguir ocurriendo en Copra y ya están ocurriendo. Y yo creo que se caricaturiza también un poco la conversación porque siempre se habla del cowboy del fin de semana. Yo todos los emprendedores turísticos con los que me topaba en algunos terrenos, muchos son hijos de ganaderos, pero la nueva generación que es muy legítimo, optó por no seguir el camino tradicional de su familia, sí seguir vinculado a su espacio territorial, pero los jóvenes hoy día hacen kayak, hacen otras cosas y lo han convertido en un emprendimiento, los emprendimientos vinculados a esa área de desarrollo, muchos son de acá y de jóvenes de acá. Entonces démosle la oportunidad, fortalezcamos eso y obviamente van a venir visitantes de larga distancia. Entonces tenemos que hacer eso y prepararnos también, yo no creo en el turismo masivo porque sobrecarga también los territorios. Entonces démosle un estándar que permita que genere ingresos locales y mantener el patrimonio ambiental que tenemos. Allá hay una oportunidad económica y también yo encuentro que es una caricatura y tenemos visiones distintas, esto ponerle candado a la región. Allá hay una oportunidad de desarrollo económico. Comparemos cuánto hemos invertido en turismo, cuánto en ganadería, bueno hagamos costo-beneficio que a algunos sectores les gusta tanto. Así es. Vamos al norte ahora porque la Junta ha generado mucha noticia, ya se está hablando de una actitud de los senadores y lo vimos esta semana en una nota que envió precisamente el Senado que hay varios parlamentarios de la Cámara Alta y de todas las colectividades que están absolutamente apoyando esta instancia. Si uno hace una carta GAN esto debiera zanjarse de aquí al término del gobierno no necesariamente va a quedar zanjado ¿cuál es su pálpito? Eso depende de la definición que haga el Ejecutivo. Nosotros hemos elaborado está en manos del gobierno hoy día. Exacto, porque la creación de comunas tiene un estándar, tiene un formato el primero es el tema de tener un estudio de factibilidad que se hace una evaluación técnica del territorio o sea, analizan variables sociodemográficas, económicas, entre otras y no se crean comunas todos los años por eso tenemos un ejercicio sencillo. Nosotros nos comprometimos con la Comisión Procomuna la Junta de elaborar un proyecto de acuerdo que sea lo suficientemente transversal que apoyaron. Yo quiero agradecer a todos los senadores que apoyaron esto porque lo que nosotros hacemos es solicitarle al Presidente de la República que a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional se inicie y se aseguren los recursos para tener este estudio técnico que es el primer paso porque en la historia ya tenemos proyectos de acuerdo anteriores de parlamentarios que nos representaron anteriormente resoluciones de las comunas los consejos comunales y sus alcaldes del Consejo Regional de Aysén ya hay una historia en ese sentido si no somos capaces de dar el otro paso que le corresponde a la Subdere definirlo si va a ser positivo o negativo yo creo que es importante dar una respuesta hoy día porque hay una demanda que lleva harto tiempo en el sector norte de la región yo creo que las condiciones podrían darse no tengo no tengo dudas sobre eso pero es iniciativas de ese tipo las presenta exclusivamente el Presidente de la República perfecto usted siendo Patagona habiendo visitado ya el territorio no solo ahora como senadora como intendenta como gobernadora y pensando también en cuánto ha crecido la Junta hoy día y el rol que tiene la carretera austral en nuestra vinculación con la provincia de Palena y la región de los Lagos aparentemente todo da desde el punto de vista de la mirada ciudadana pero hay factores técnicos que podrían hacer que esto se caiga eventualmente no sé el costo-beneficio al cual usted hacía mención que tenga que ver con otras variables más mercantiles senadora va a ser una la variable económica va a ser parte del análisis porque demandas también de nuevas comunas de creación de nuevas unidades administrativas existen a lo largo de todo el país y también hay que hacer un análisis yo creo que al Ejecutivo siempre lo que le hace ruido tiene que ver con el análisis financiero de crear una nueva unidad político-administrativa pero si no se hace el estudio no vamos a tener ningún tipo de información yo creo que se justifica no solo porque es la puerta de entrada norte sino que también la comuna sí es una comuna bien dispersa así es entonces el acceso a servicios complejiza mucho la vida en la Junta en Raúl Marín Balmaceda y Cuyuguay el mapa está muy mal hecho hay comunas como Tortel que si bien tienen población rural o en el borde costero están muy concentradas lo mismo en O'Higgins o en Cochrane pero en Cisnes y Bañes tienen la particularidad que tienen mayor dispersión o sea la Junta Puyuguay Pirro Marín Balmaceda Gala Gaviota entre otras localidades dentro de la comuna al otro lado igual Cerro Castillo Murta Sánchez y Bañes entre otras entonces la administración también es más compleja para los municipios perfecto bien pues senadora mañana nos vemos en el Paseo Horn sabemos que también se puede adelantar lo de la reunión con la gente de ENAP ya no es secreto nos vamos a reunir con ENAP con un representante de ENAP que va a estar en la región va a estar con el Ceremia Energía y esperamos empezar a coordinar acciones que permitan evaluar el escenario que impulsa la campaña que es Yo Quiero Gas para Aysén perfecto así es muchas gracias un buen regreso sabemos que ha sido hoy un día dedicado a los medios de comunicación vamos a despedir a la senadora Jimena Órdenes y nos vamos a entrar en la música hoy día tenemos dos muchachas de África que siempre nos acompañan con su música vamos a escuchar primero a Foto Humata de Aguará y luego retornamos con más punto de vista que no nos acompañe pero no nos acompañe que no nos acompañe